y quiero mandarle un saludo muy especial al buen amigo el niño rata mándale saludos en serio su hermana que el niño rata saludos su hermana lis que está platicando en la tarde estoy platicando con ella fíjate soy fan de ella porque tiene un tatuaje con la m de del monterrey aquí en el tobillo y se ve con ganas yo luego te cuento otro tatuaje yo quería hacer un tatuaje así con alguien pero más que ya no bueno saludos para ellos para para ambos dos y y y y y y y Gracias por ver el video.